Muy bien, seguimos en Dinámica con el segmento Patitas Saludables, ya está el Dr. Diego González con nosotros. Doctor, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, mucho trabajo seguramente. Sí, sí, los martes y los lunes son complicados. Complicados. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de las ventajas que tiene adoptar un perro adulto, porque los cachorros son muy bonitos, se ven más tiernos, parecen un peluche, pero también tiene algo bueno adoptar adultos y tiene ventajas. Entonces está bueno porque hay mucha gente que cree que es mejor tener cachorros porque los puede adaptar a sus necesidades y los puede educar. Algo de verdad tiene, pero en realidad también tiene adoptar adultos, tiene también sus ventajas. Esto es un desafío. Sí, requiere cierta paciencia, bien, como también adoptar un cachorro. Claro. Siempre, adoptar un animal requiere paciencia, además de, porque es una responsabilidad, es un ser vivo que va a depender de nosotros. Entonces, como siempre decimos, al momento de adoptar hay que tener en cuenta que hay que pensar en el tiempo que va a requerir que nos dediquemos, en el espacio, en los gastos económicos que también hay que asumir, como no solamente la comida, sino justamente los gastos veterinarios, porque la salud de la mascota es muy importante. Entonces, bueno, el adulto tiene sus ventajas también adoptarlo, hasta desde lo económico y en cuanto al espacio, o por lo menos al momento de pensar en el espacio que vamos a requerir. Digo, ya antes de entrar en tema, porque seguramente esto va a ser un tema a tratar en el desarrollo, pero digo, uno al cachorrito lo va haciendo a gusto de uno, a la modalidad de uno. Sí, podés. ¿Está bien decir eso? A mí no me gusta decir a gusto de uno porque no es que lo podemos moldear, ¿bien? Porque este ser vivo ya tiene su carácter que está, en cierta forma, predefinido genéticamente, ¿sí? Si bien la educación tiene mucho que ver, y es verdad que hay perros adultos que ya pueden tener algún problema de conducta que a veces puede ser difícil de corregir, hay cachorros que también pueden traer de base ese problema de conducta o se lo podemos generar nosotros mismos. Entonces, lo de moldear el carácter, yo no te lo diría así, pero sí podemos decir que lo podemos educar y se puede acostumbrar a nuestro hogar. Pero también algo del carácter, vamos a charlarlo ahora, tiene que ver con los adultos y puede ser una ventaja. Perfecto. Bueno, comenzamos con el desarrollo del tema, entonces. Bien, vamos con la primera plaquita, entonces. Y justamente, los perros adultos ya tienen un carácter formado, y esto nos permite saber cómo van a ser, ¿sí? O cómo son en realidad, me expresé mal, cómo son, y en el caso de que sepamos, por ejemplo, hay perros adultos que al momento de adoptarlos, que en caso de que estén en tránsito, podemos saber con la persona que los tiene si, por ejemplo, no se lleva bien con los gatos, no se lleva bien con otros perros, no se lleva bien con los niños. Entonces, bueno, ya podemos anticiparnos, porque por ahí un perro adoptado de cachorro puede que con el tiempo desarrolle cierta aversión o que no se lleve bien con los gatos o con perros o con personas por X motivo, muchas veces pasa que los tienen aislados en el fondo de la casa, no ha visto en toda su vida otro perro o un gato, o no se acostumbra a subir al auto, y al estar aislado es lo mismo que adoptar un perro adulto con estos problemas. Entonces, tener un perro adulto tiene la ventaja de que podemos ya saber cómo es. Entonces, bueno, podemos elegir, en caso de que tengamos gatos y queremos adoptar un perro, bueno, buscamos uno que se lleve bien con los gatos y que ya lo vamos a saber. Claro. ¿Bien? Bien. Acá en San Juan no hay un refugio, como vemos en las películas, donde van a adoptar al perro, pero sí hay lugares y hay personas que los tienen en tránsito. Entonces, se pueden adoptar de esta forma, algo parecido. Y después están los grupos de WhatsApp, donde uno avisa. Y hay muchos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de gente que colabora, de rescatistas, de proteccionistas, que, bueno, también, al tenerlo en tránsito al animal, ya lo van conociendo y nos pueden decir, ¿se lleva bien con otros perros? No se lleva bien, con los gatos, con los niños. Bueno, y nos puede ayudar. Y esto también tiene que ver justamente con lo que decimos, que los perros adultos, ya adoptándolos después del año, sabemos que ya no van a crecer más. Bien. Bien, porque a veces nos pasa que al adoptar a un cachorro, salvo que sea una raza que ya sabemos que tiene cierto límite para crecer, a veces un mestizo adoptado no sabemos hasta qué punto va a crecer. Y a veces nos termina quedando chico el espacio de la casa o el fondo para ese perro que creció un montón y que después es un tema. En cambio, con un perro adulto, ya sabemos que más de eso no va a crecer. Bien. Entonces, ya nos permite anticiparnos y prever este tema. Y lo otro, que muchas veces no es poca cosa, es que en general ya están entrenados para hacer sus necesidades afuera. Si están acostumbrados, entonces no nos va a pasar, como con un cachorrito, como se ve en la imagen, de que se hace pis por todos lados de la casa y que, bueno, requiere paciencia hasta los 3 o 4 meses que se acostumbra a pedir para salir a hacer sus necesidades afuera. Claro, claro. Está bien. Los machos tienen la desventaja de que muchas veces orinan en determinados lugares para marcar territorio. Y bueno, eso lo podemos ir acostumbrando. Castrarlo muchas veces es una opción que ayuda a reducir este tema de marcar territorio. Pero bueno, como te decía, en general ya están acostumbrados a hacer sus necesidades afuera. ¿Sí? Bien. Pasamos a la siguiente plaquita. Sí, a la siguiente plaquita. Y ahí vamos a ver otras de las ventajas que también son muy importantes. A ver, en general los adultos no requieren tanta actividad, como puede ser en el caso de un cachorro, que hay que estarlo haciendo jugar todo el día, todo el tiempo, distraerlo para que no haga destrozos en la casa. Los adultos requieren menos paseos, obviamente que hay que sacarlos a pasear igual, pero mucho menos que un cachorro. Y se suelen adaptar más rápido al cambio de hogar. Si bien la adaptación de cualquier adulto requiere a veces dos meses, o sea, están dos meses hasta que se sientan en su casa, aunque no lo parezca. De todos modos, bueno, es algo para tener en cuenta, ¿bien? Bien. Que se adaptan mucho más rápido que lo que puede ser un cachorro. Bien. Seguimos entonces. Sí, pasamos a la siguiente plaquita. Y justamente ahí vemos una imagen de un cachorro que ha destrozado la casa. Es un poco exagerado. Ese más que cachorro es un caníbal. Bravo. Y es un labrador. Los labradores de cachorros son bravos. Son terribles. Son muy hiperactivos. Necesitan mucho control. Y bueno, esto también tiene que ver con que, a ver, situaciones así pasan, pero pasan porque los dejamos solos. Entonces esto no tiene que suceder. Porque así como pasó esto, en esa situación puede haber desencadenado un incendio. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, es importante y también es algo tener en cuenta no dejarlos solos en la casa sabiendo que hay ciertos peligros. Un incendio puede cortar un cable y electrocutarse. Claro. Bueno, todo eso puede pasar. Entonces, bueno, eso es algo que generalmente con los adultos no pasa. Porque el adulto ya pasó esta etapa. Sí. De hecho, dejarlo solo al perro es muy peligroso. Es peligroso. A ver, hay situaciones donde se puede dejar si sabemos que el perro se comporta. Pero en un cachorro, así, en un ambiente, yo no lo dejaría porque no sé qué cosas puede hacer. Claro. Entonces, bueno, eso es algo para prever y tener en cuenta. Si trabajamos todo el día y vivimos solos y el cachorro va a quedar solo en la casa y es mejor no adoptar un perro con esa situación. Bien. Nos puede encantar el animal, pero bueno, hay que buscarle la vuelta o hay situaciones que se puede llevar al trabajo o dejarlo en la casa de un familiar hasta que volvamos. Pero dejarlo solo en la casa, no. Claro. Bien. Eso es algo importante que también es para prever, no solamente lo económico, sino también el tiempo que le podemos dedicar. Y tener en cuenta que cuando lleguemos hay que sacarlo a pasear, para que haga sus necesidades, para que se acostumbre. Y para que haya ejercicio, que es algo necesario para todos los seres vivos y para los perros también, sobre todo, porque en la naturaleza son cazadores y necesitan hacer actividad física. Necesitan desarrollar y entrenar el olfato, sobre todo, y olfatear el rastro de otros perros. Bueno, todo eso para ellos es necesario. Bien. Así sea de la raza que sea. Perfecto. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, ahí está, perdón. Ya la habían pasado. Sí. Bueno, son más tranquilos que un cachorro. Es lo que estábamos hablando, los adultos. En general son mucho más tranquilos. A ver, puede ser un perro adulto de un año y medio que todavía es joven y puede ser un poco hiperactivo. Claro. Pero comparado con un cachorro de tres, cuatro meses, va a ser mucho más tranquilo. Claro. No trae conductas complicadas, digo, como que está acostumbrado a tal cosa que a lo mejor los nuevos dueños no la comparten, no, qué sé yo. Me parece que el perro adulto a lo mejor trae mañas que... Sí, eso es verdad. A ver, también eso es importante hablarlo en el momento de adoptarlo. Sí, puede suceder que rescatamos un perro de la calle y que no sepamos todo esto. Claro. Y lo vamos a ir conociendo en la medida que el animal se vaya adaptando a la casa y que puede traer sus ñañas también, es verdad. Pero si es un animal que está en tránsito o que está en otro lado, podemos preguntarle qué características tiene. Si es un animal que ha estado en un lugar muy grande y llevarlo a un departamento, a una casa con fondo chico y va a sufrir. Va a sufrir. O si es una casa con fondo chico, bueno, tener en cuenta que lo podemos sacar a pasear al menos una vez al día, durante media hora, y de esta forma el animal va a hacer ejercicio y se va a adaptar. Lo importante es no dejarlo solo. ¿Cuánto tiempo tarda en adaptarse? No sé si hay un tiempo precisado. Sí, dos meses es el tiempo que tarda. Parece un montón, pero dos meses es el tiempo que le lleva al animal a adaptarse al entorno. Perfecto. Al lugar nuevo, a la familia nueva. Perfecto. Sí. Bien, bien. Bueno, otra cosa importante en el caso es muchas veces cuando son adoptados de proteccionistas, o de refugios, es que la mayoría se entregan esterilizados. Entonces, es algo que no va a haber que asumir después. Bien, desesterilizados, desparasitados, algunas veces también vacunados. Entonces, bueno, eso es algo que está bueno tenerlo porque se van a ahorrar ese tema. Claro. Bien, los adultos, sobre todo los jóvenes. En esas condiciones los entregan las veterinarias y también los grupos que se encargan de rescatar y adoptar perros. Sí, 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 sí. La gran mayoría los entrega esterilizados o con el compromiso de que ellos se hacen cargo de la esterilización. Perfecto. Entonces, bueno, es algo menos para invertir después. Perfecto. Sí. Y los adultos muchas veces aprenden más rápido que un cachorro, que al cachorro le lleva un poco más de tiempo. ¿Sí? Esa es otra ventaja, que a los adultos les lleva menos tiempo a aprender cosas, son más sociables. Hay un dicho que en realidad no es cierto, que dice que los perros viejos no aprenden trucos nuevos. No es cierto. No es. No, salvo que, a ver, puede pasar que es un perro muy viejito, que en ese caso por ahí le puede costar porque tenga menos capacidad, esté más sordo o vea menos. Claro. Digamos que ya esté en la etapa final. Claro. Estamos hablando de perros de cuántos años, por ejemplo. Dependiendo de la raza, bien, porque hay razas que envejecen más rápido que otras, pero por ejemplo, las razas chicas, como son los caniches, más o menos, a partir de los 7, 8 años, ya se los empieza a considerar adultos mayores. Bien. Sí, ya los 10 en adelante son los gerontes, que se llaman. Bueno, una raza grande, por darte un ejemplo, un grandanés, siempre hablo de razas, pero no por ser racista, sino por dar el ejemplo de que, se lo imaginen, un labrador o un ovejero alemán, ya a los 10 años es mucho más viejito que un caniche de 10 años. Bien. Sí, porque la expectativa de vida, o sea, un grandanés. O sea, mientras la raza sea más importante. Más grande de tamaño. Más grande de tamaño. Ah, es el tamaño el tema. Claro. A medida que es más grande, viven menos tiempo, porque el organismo se va desgastando más rápido. Ah, mirá vos. Los perros chiquitos generalmente viven más. Bien. Y el, a ver, no sé si hay una edad estipulada de un perro chiquito, 15, 20 años, por ejemplo. Los perros chicos pueden vivir 15, 16, 17 años. Bien. Los salchichas a veces son longeos, por darte un ejemplo. He conocido salchichas que han vivido entre 18 y 20 años. Bien. Los ovejeros, por ejemplo, que le llaman vulgarmente policía o mando negro, viven más o menos entre 12 y 14 años. Bien. Sí. Son promedios. Por ahí hay algunos que pueden vivir menos por determinado motivo y otros que pueden vivir un poco más. El otro día me preguntaban sobre un cementerio de perros. ¿No hay en San Juan un lugar definido? No, cementerio no hay. No. Hay algunos servicios de entierro de mascotas que lo hacen en distintos lugares, pero no un cementerio. ¿Quiénes lo hacen? ¿Los veterinarios generalmente? No, no, no. Son personas particulares. Ah, mirá vos. Ah. ¿Y eso que es un servicio pago? Claro, exactamente. Ellos te cobran por enterrar a tu mascota en los lugares que ellos tienen. Bien. Bien. Mirá vos. Bien, si no me equivoco, queda una plaquita más. Bueno. Que justamente tiene que ver con los veterinarios. Y por un lado, no necesitan tantas vacunas como un cachorro, un adulto, porque el cachorro, por ejemplo... Esa foto no es del doctor González. No soy yo. No soy yo. A ver, los cachorros necesitan varias vacunas. Se empieza a vacunar a los 42 días y son 5 vacunas. El plan se termina hasta los 4 meses, más o menos, poniéndole una vacuna cada 20 días. En un adulto, a partir del año, se colocan 3 vacunas anuales, o sea, una vez al año. Entonces, es un gasto menos, ¿sí? Bien. Para tener en cuenta. Y muchas veces, en caso de que adoptemos un adulto de edad media, me refiero, por ejemplo, 3, 4 años o un poquito más. Si tiene alguna afección, en el caso de que lo adoptemos, como te decía, a algún grupo de proteccionistas, podemos saber qué tipo de enfermedades tiene. Bien. Si es que tiene algo para anticiparnos o para cuidarlo mejor. Bien. Bien. Que por ahí con un cachorro, bueno, podemos no llegar a saberlo. No estoy en contra de la adopción de cachorros. Para nada. Al contrario. Pasa que muchas veces la gente, entre adultos y cachorros, prefiere a los cachorros y deja a los adultos porque cree que... Bueno, esto de que no los va a poder educar. Es mucho más difícil. De que no los va a poder controlar. Y no, para nada. Y más que todo el acostumbramiento, digo yo. Se acostumbran. Se acostumbran. Yo he conocido muy pocos perros adultos que no se hayan acostumbrado a una adopción o a un lugar. A ver, es verdad que por ahí un perro que ha vivido, un adulto de más de 5 o 6 años, que ha vivido toda su vida en la calle, tratar de encerrarlo en un lugar le puede costar. Claro. Le puede costar adaptarse y a veces se escapan. Claro. Pero he conocido perros que entraron a una casa y no querían asomar. ¿Los perros callejero no son agresivos, no son violentos? No. No. Para nada, no, no. Al contrario, a veces hasta son más sociables porque viven en la calle y ven gente todo el tiempo. Y están acostumbrados a contar con gente, claro. Exactamente. Están acostumbrados a tratar, a ver pasar gente, a ver pasar perros. Están acostumbrados a los autos. Entonces, te digo que tienen una inteligencia desarrollada justamente por este tema de vivir en la calle que por ahí un perro que ha vivido toda su vida en la casa de cachorros no la tiene. Claro. Porque tienen que desarrollar la inteligencia para sobrevivir en la calle. Entonces, no, agresivos no, para nada. Bien, bien. ¿Y el acostumbramiento de estar en libertad absoluta, estar encerrados y me parece bien? Y les puede costar. Y les puede costar. Eso sí puede pasar que les puede costar. Claro. Pero, bueno, depende de las condiciones y depende del carácter de cada perro. Perfecto. Pero, como te digo, he conocido muy pocos animales que no se han adaptado a vivir en una casa. Porque a todos les gusta vivir cómodos y vivir mejor y comer y tener comida todos los días y tener agua y estar calentitos en invierno. Claro. Y sentirse más frescos en verano. Entonces, la verdad que, como te digo, he conocido muy pocos perros de la calle que no se han adaptado a estar en una casa. Ah, las casas. El otro día me preguntaban si en este segmento de Patitas Saludables se pueden enviar fotos y pedidos de adopción. No hay ningún problema. Si usted tiene un animal que no lo puede cuidar, nos manda la fotito, nos manda el nombre, no sé, de alguna manera, algún tipo de dato como para contactarse con usted. Y lo ponemos al aire para que gente que estén en condiciones de adoptar, siempre digo esto, que estén en condiciones y que quieran adoptar, lo pueden hacer. Exactamente. Adopción responsable, como siempre ponemos en los cartelitos. Claro. Personas que puedan adoptar, que tengan los medios económicos para hacerlo, que tengan el espacio, que tengan el tiempo para dedicarle a esa mascota que lo va a requerir. Sí, porque la mascota es un integrante más de la familia, por lo tanto cuesta, cuesta el servicio médico, la comida, o sea, todo, todo realmente. Es un ser vivo que sufre en caso de que no se lo atienda cuando está enfermo, por ejemplo. Exactamente. Así que no hay ningún problema. Si usted tiene un animalito que no lo puede tener o que conoce de alguna persona que quiera adoptar un animal, nos manda la fotito, nos manda los datos y lo ponemos al aire en este segmento en cualquier momento. No hay ningún inconveniente como para que la gente sepa a través de nosotros y lo podamos llegar a adoptar. Así que, bueno, doctor, nos queda algo más. Me parece que las cosas básicas se han dicho en cuanto a la adopción y tenencia de animales. Así es. ¿En el caso de los gatos es más difícil? No, no, para nada. No, no, no. Pasa que hay menos gatos adultos en adopción. Claro. Pero hay... Y es mucho más difícil, me parece, adoptar un gato adulto, ¿no? Por ahí lo que cuesta es adaptarlos a, si han vivido toda su vida en el exterior, adaptarlos a tenerlos encerrados y que no salgan. Eso cuesta con los gatos. Claro. En caso de que sea, por ejemplo, un gato sin castrar, castrándolo, se va a volver un poco más sedentario y más casero, pero va a querer seguir saliendo. Claro. Entonces, no es imposible, pero las ventajas son más o menos las mismas. Bien, bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Cualquier dato, entonces, y cualquier consulta a nuestro WhatsApp, 264-413-0365. Detentate. Los datos, doctor, las redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en la Veterinaria San Martín de Porres, ahí están los datos de Facebook y de Instagram. En Facebook es veterinaria.porres y en Instagram veterinaria.smporres. Estamos en 25 de mayo y Matías Zavalla, frente a la rotonda que está llegando al Palomar. Claro. Y los teléfonos son el 426-3827 y el 155-012-6173. Bueno, 25 de mayo, 16-18. Así es. Oeste. Oeste. Esquina Matías Zavalla. Sí. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hasta la semana que viene, si os quiere. Muy bien, el doctor Diego González, nuestro veterinario de todos los martes del segmento Patitas Saludables en Dinámica por Sonda TV. Vamos a una pausa y luego seguimos con más programas. Ya volvemos.